El amor es la respuesta, lo que significa esto realmente. Hace poco vi un video del canal de YouTube, eso se llama Metal Souls. Su discurso era tan claro y precisa y sus palabras eran tan relevantes para mí que me sentí obligado a hacer un video al respecto. Así que aquí están algunas de sus palabras, casi palabra por palabra. Espero que te toquen como si me tocaban. El enlace a su video estará en el cuadro de descripción. Quiero que usted piensa en los diferentes procesos de pensamiento que se producen en la mente cuando la gente dice el amor es la respuesta. Lo sueño muy cliché, ¿verdad? Pero cuando la gente dice el amor es la respuesta, ¿qué es lo que realmente quieren decir? Cuando hablamos de amor solemos asociarnos a varias emociones que se basan normalmente en los adjuntos. Así que lo que sucede es que estás en el momento y estás tratando de aprender y pasar por una situación en la vida. Y que tratando de integrarlo eventualmente a pasar a la siguiente situación, resultado o meta. Cada vez que llegamos a un futuro y tenemos un adjunto o el deseo, En realidad estamos quitando de la energía o la presencia del momento. Y estamos poniendo esa energía en el futuro. Pero solo hay ahora y ahora es lo que tenemos que pasar a través. Así que lo que hemos hecho se reduce nuestra capacidad para mover por el momento. De la misma manera lo hacemos al pasado, donde reducimos nuestra energía y la concentración en el momento. Y tenemos esta inversión emocional en el pasado. Tenemos todas estas emociones, el deseo, la culpa y el arrepentimiento. Entonces hay el amor en el medio. Y la razón por qué el amor es la presencia final es debido a que es la inversión en condición en el momento. En el cual no existen estos otros lazos emocionales. Que se limpian por la presencia del amor en nuestra propia inversión en el momento presente. Y nos da el poder de moverse a través de cualquier situación en la vida. Y nos enseña el camino para convertirse en un creador. Muchas gracias por tomarse el tiempo para ver mi video. Amor y paz para del mundo.